...porque a Valeria no le gustó, pero a María sí, y nos van a poner por qué sí, por qué no, y por qué no empiezas tú, María. Ok, bueno, yo voy a empezar. Primero quiero decir un poquito la sinopsis, ¿no? Que es la historia de Mark, un hombre que, bueno, cuatro años antes de lo acontecido en la cabaña, pierde a su hija Missy, que fue secuestrada durante unas vacaciones familiares. Posiblemente, bueno, lo que se sabe es que fue asesinada de una manera muy brutal, y, bueno, después de la pérdida él no logra recuperarse, ¿no? Él se refugia en su depresión y cree que toda su familia está bien menos él, y un día recibe una carta de alguien llamado papá, que lo invita a ir a la cabaña donde fallece a su hija y donde tendrá un reencuentro con Dios nuestro Señor. Pues ahí está, ahí está el argumento. Ahora, ¿por qué sí te gustó? Bueno, yo les voy a decir por qué. O sea, independientemente de esta película, o sea, a mí lo que me... Pues se puede decir, es que no es que diga, es mi hit esa película, ¿verdad? Pero lo que me gustó de esa cinta es que no te intenta evangelizar. O sea, sí te dice, bueno, hay un Dios, y te maneja lo de la Trinidad y lo de todas las películas de la Semana Santa, pero no te dice, tienes que ser cristiano, ¿no? O sea, al final es como que, pues ya, si quieres creer, está bien padre, si no quieres creer, no pasa nada. A diferencia del libro, porque yo que he llegado a leer comentarios del libro, el libro sí es como de, o sea, o te lees la Biblia, o te lees la Biblia, si no, no vas a entender las referencias. En este caso, lo explican de una manera como muy positiva, muy de, tienes que sanar tu mente, aprender a perdonar, este, aprender a disfrutar la vida. Entonces, yo lo vi como de esas películas que vas a ver, y que dices, ¡ay, qué bonita estuvo! Pero ya no le buscan más, no. O sea, analizas como que, bueno, hubo un detalle que a mí me gustó. O sea, te vas más por lo espiritual de la película, ¿no? Ajá, como esa cuestión espiritual. Más de la religión. Más de la religión. Un poco más íntimo. Y aparte, hubo un detalle que me gustó, bueno, se supone, no sé, mi clase de catecismo, me llegaron a enseñar, que no puedes hacer representaciones de, este, figuras bíblicas, sin permiso, y ni tampoco tú puedes decir, este era hombre, este era mujer, si la Biblia no lo explica. Que es lo que no explica muchas cosas la Biblia, ¿no? Como... No lo sé. No lo explica. O sea, no lo explica porque... ¿Quieres que hablemos de teología? No, no, gracias. No, no, no lo explica. Y que a mí me llamó la atención que, pues, el Espíritu Santo es una mujer asiática, ¿no? ¿En serio? En serio. Y que Dios es... ¿A nuestro Octavio Spencer? Dos personas al mismo tiempo, ¿no? ¿Y que Dios es Octavio Spencer? ¿Dónde es mujer de color? Y que también es... Pero eso está interesantísimo. Digo, es que es como por la prima. Si no, pero pues ahora es Octavio Spencer. Oye, pero... Oye, pero eso está interesante, ¿no? O sea, está súper loco. ¿Cómo lo dicen? Eso está bien interesante. Y aparte, ¿cómo te ponen a Jesús, no? Como un chavo acá, súper hipster y acá la onda. O sea, Jesús es como un Eric Elias, digamos así. O sea, entonces, esas representaciones... Eso, eso, eso suena interesante. Eso sí no suena tan religioso. Es lo que me resultó como muy interesante y entretenido. Sobre todo cuando vi a Dios. A mí va a Jesús. A mí me dio mucha risa. Pues bueno, te deja eso. Para ti, Valeria, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te... ¿Por qué no te... Mira, yo creo que es una película que es muy cliché para la época, ¿no? O sea, la Semana Santa y todo, pero sí creo que no es para todo mundo. O sea, para gente que no somos católicos, ni nada, es así como ir al cine a dormirte porque dura años. Yo sentí que duran años. Dura dos horas. Años yo sentí. Ajá. A ver...